Soy Venezuela, la tierra de Bolívar, de gente noble con valor y dignidad. Somos chavistas de todo corazón y como hermanos vamos todos a votar. Soy Venezuela, la esperanza del futuro, pueblo valiente que vive en libertad. Soy Venezuela, mi familia soberana, bolivarianos vamos todos a votar. Soy Venezuela, soy, soy Venezuela, pueblo valiente que lucha por la paz. Soy Venezuela, soy Venezuela, en democracia vamos todos a votar. Soy Venezuela, soy Venezuela, pueblo valiente unido por amor. Soy Venezuela, soy Venezuela, soy Venezuela. Soy Venezuela, en democracia vamos todos a votar. Soy Venezuela, soy Venezuela, pueblo valiente unido por amor. Soy Venezuela, soy Venezuela, por Venezuela vamos todos a votar. Ernesto Villegas, el ganador para la asamblea. 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 Con mucho respeto, siempre estará para la asamblea. Ernesto Villegas, el ganador para la asamblea. Con mucho respeto, siempre estará para la asamblea. Ernesto Villegas, el ganador para la asamblea. Ernesto Villegas, el ganador para la asamblea. Con mucho respeto, siempre estará para la asamblea. Ernesto Villegas, el ganador para la asamblea. Con mucho respeto, siempre estará para la asamblea. Ernesto Villegas, mi gente, ejemplo. Ernesto Villegas, el ganador para la asamblea. El Junquito de la Pastora. Y ahorita nos devolvemos a la Plaza Sucre para cerrar con todos los hermanos. Con un concierto sinfónico y después al cero. Así que los esperamos y las esperamos a todos y a todos allá en la Plaza Sucre. ¡Gracias!